Brad Pitt se arrepiente de ser ateo Después de años de declararse públicamente como un ateo, Brad Pitt confesó que estaba siendo reverde cuando le decía al mundo que no creía en Dios. Pitt fue criado en una iglesia bautista, pero cuestionó sus creencias y se identificó como agnóstico y luego como ateo en una entrevista en el año 2019 cuando se le preguntó si creía en Dios. Oh hombre, he pasado por todo. ¿Cómo me aferro a la religión? Crecí con el cristianismo, siempre lo cuestioné, pero funcionó a veces y luego cuando estaba solo, lo dejé por completo y me llamé agnóstico. Probé algunas cosas espirituales, pero no me sentí bien. Luego me llamé ateo por un tiempo, solo como un poco reverde, afirmó. Cuando me criaron me dijeron que las cosas eran a la manera de Dios, me pareció muy sofocante, dijo. Fue esa sensación sofocada lo que lo llevó a apartarse de la iglesia, dijo The Hollywood Reporter. El galardonado actor y productor de cine declaró que podía creer de nuevo, pero sería muy difícil. Y luego me encontré regresando y creyendo, agregó. Brad Pitt fue visto visitando últimamente los servicios dominicales que realiza el rapero Kanye West, mostrando su acercamiento a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!